a los pies del maestro sentarse a los pies del maestro mientras iba de camino con sus discípulos jesús entró en una aldea y una mujer llamada marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana llamada maría que sentada a los pies del señor escuchaba lo que él decía marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer lucas 10 38 al 40 el sonido nos agota el silencio nos alimenta hacer los mandados del maestro siempre es bueno pero sentarse a los pies del maestro es igual de necesario porque al igual que los ángeles sobresalen en fuerza nuestro poder para hacer sus mandamientos surge de que agucemos el oído a su palabra si incluso para una controversia humana el silencio es una preparación adecuada cuánto más nos será necesario en las súplicas solemnes con el eterno deja que los manantiales profundos se abran y que las solemnidades de la eternidad ejercen su poder mientras todavía todo está quieto dentro de nosotros pero cómo es que ese silencio renueva nuestras fuerzas lo hace primero al dar espacio para que la palabra fortalecedora entre a nuestra alma y se sienta realmente la energía del espíritu santo palabras 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 tenemos tantas palabras y no son más que paja pero dónde está el verbo que en el principio era dios y estaba con dios esta palabra es la semilla viva e incorruptible qué tiene que ver la paja con el grano afirma el señor jeremías 23 28 queremos menos de las palabras del hombre y más de él que es la misma palabra de dios guarda silencio guarda silencio y deja que jesús te hable